ok este es el vídeo número 513 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante estamos ante un problema y es el que tiene que ver con el envío de los datos al momento de crear el cliente se debe validar que el documento que se ha especificado en el formulario veamos ese formulario veamos ese formulario aquí nos ofrece a través de esta ventana de confirmación si queremos crear un cliente le respondemos que si especificamos aquí un documento que ya haya sido ingresado cualquier número de teléfono también cuando damos clic en guardar esto lo que sucede dice ya existe un cliente con el documento dado y desaparece el formulario desaparece el formulario y listo en ese formulario este es el de tan por aquí está el cliente este es el de actualización y este es el de creación crear cliente el título del modal este es el formulario le agregaré aquí indentación para que se vea mejor listo cuando se abre ese modal esa ventana que ocurre básicamente se obtiene el elemento html que tiene este aire este aire fm crear cliente que es este mismo es todo este formulario que es parte del html de este de este modal del modal que dispara la librería suite alert to perfecto entonces se hace el la solicitud la solicitud post a esta ruta que es esta misma si 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 el este iros de una respuesta satisfactoria cuando digo satisfactoria es cuando el código de estado http es igual a 200 igual a 200 es satisfactoria porque el servidor nos está respondiendo de forma correcta correcta lo que ocurre aquí es una es la respuesta con estado existente cuando este bloque es true o cuando este condicional es verdadero cuando es true vale perfecto cuando cuando ocurre este bloque si se muestra el mensaje pero el botón de sami cierra el formulario entonces en chat gpt ya tenía preparada una pregunta yo tenía preparada una pregunta pero voy a refrescar porque ayer hice otras preguntas control r ok ocultemos este panel ahí está la pregunta tengo este código este es el deber cliente el deber cliente y aquí debe estar más abajo si este es el formulario de crear y aquí abajo está la operación post que pega a este en point que apunta sucede lo siguiente al momento de presionar en el botón en el botón por ami del formulario este formulario se llama este formulario se llama por aquí este nombre aquí la ventana que contiene el formulario se cierra como evito ese comportamiento quiero que el botón el botón summit realice la operación sin cerrar el modal donde se encuentra el formulario ahí estoy siendo enfático, insistente en que no debe cerrarse ese formulario ahí está procesando ChatGPT, esperemos la respuesta el comportamiento que describe se activó el blackboard el comportamiento que describe donde el modal Suite Alert 2 se cierra automáticamente al hacer clic en el botón summit es el comportamiento predeterminado de Suite Alert 2 para evitar que el modal se cierre automáticamente puedes utilizar la opción preconfirm en lugar de usar un evento un evento summit tradicional el evento summit que estás utilizando actualmente sigue el comportamiento estándar de los formularios y cierra el modal al completarse para evitar esto puedes cambiar la lógica a la función preconfirm que permite realizar operaciones antes de cerrar el modal y mantenerlo abierto mientras espera que las operaciones terminen ok cambia la lógica de summit para que uses preconfirm en Alert 2 esto evita que el modal se cierre inmediatamente cuando el usuario envía el formulario puedes devolver una promesa desde preconfirm para realizar la solicitud a Yax y mostrar los mensajes de éxito o error manteniendo el modal abierto mientras la operación se está procesando este es el código corregido entonces nos dice show cancel button true show confirm button text este botón guardar ok ya ya ok o sea que este bloque va en preconfirm todo este bloque donde se leen los datos del formulario y a ver ya voy entendiendo mejor entonces copio este bloque bloque hasta aquí que es toda la llamada de fire de suite alert 2 tan 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 cliente no ha encontrado a ver crear cliente aquí es todo este bloque de suite alert que sería hay cliente no ha encontrado desea crear un nuevo cliente si la respuesta es afirmativa entonces se va por este punto cliente no ha encontrado ok y el preconfirm hace esto a ver regresamos a la aplicación control r refrescamos ahí la interfaz le respondemos que no no pasa nada le respondemos que sí aparece el formulario está el botón guardar y el botón cancelar si cancelamos se oculta el modal y la operación se cancela completamente repitamos este documento escribamos aquí a b teléfono cualquier cosa por ahora a arroba mail.co calle 103 presionamos en el botón guardar ya existe un cliente con el documento dado está genial está genial miremos a ver 108 intentemos con 108 lo creo se ocultó si le damos clic otra vez en este botón nos sigue indicando que no existe aún así verifiquemos en la base de datos vayamos a vehículo perdón a cliente ahí está este cliente lo acabamos de crear tiene el id 17 miremos la tabla vehículo era el vehículo con placa AAA200 es este no tiene a ver refresquemos algo falta algo falta refrescaré la vista seleccionamos ahí la sede AAA200 nos aparece este diálogo escribamos 108 cd teléfono email calle 100 guardar ya existe un cliente con el documento dado coloquemos 100.009 clic en guardar verifiquemos en la base de datos en la tabla cliente ahí está está bien el id 18 y en vehículo en vehículo AAA200 aún no tiene asignado ese ese id que está pasando antes realizaré aquí un cómic un mensaje de cómic que diga creación satisfactoria creación satisfactoria de un cliente desde la ventana modal de suite alert 2 tiene validación de existencia de cliente por documento listo dejaré hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente video hasta la próxima la t t t t